A partir de estos momentos ingresamos al sistema informativo OroOro, un recorrido por los hechos destacados de la región, periodismo de opinión. Bienvenidos. Damos inicio al noticiero saludando a los que nos ven en el canal Tresa Telcán en Fuente de Oro, en Llano Selva TV, a los que nos siguen en las redes sociales y en directo desde San Martín y Granada. Los invito a los titulares. Comunidad del Barrio Boulevard agradece por arreglo de calles. Restricción de parrillero hombre mayor de 14 años en Granada Meta. Comerciantes y empresarios del centro de Granada piden que obras de mejoramiento se cumplan en los tiempos acordados. Comunidad víctima de delincuencia por falta de iluminación en el Barrio Boulevard 2. Párroco de Lejanías Meta habla en OroOro sobre las dificultades que afrontan por estos días los agricultores. Se logra incautar material de guerra en San José, gracias a la llamada oportuna de la comunidad. El Barrio Boulevard cuenta con calles arregladas ya que se encontraban en total abandono. Esto gracias al diputado Héctor Fabio Vélez. El arreglo de las calles en el Barrio Boulevard 2 fue una gestión realizada por el diputado Héctor Fabio Vélez, quien se dirigió a la gobernación para hablar con el contratista. La comunidad de este sector agradece este hecho ya que las vías se encontraban en total abandono. Las cámaras de OroOro se dirigieron al diputado, quien habló de su compromiso con la comunidad granadina. De eso se trata. Para eso finalmente nos eligieron, para estar haciendo control, haciendo seguimiento a los recursos del departamento. Y afortunadamente vimos también con un contratista responsable que vino a solucionar problemas en las vías, a arreglar las calles, a echarles el material que correspondía para que la comunidad y la gente del sector finalmente tengan tranquilidad de que tienen unas calles en mejor estado. De eso es el trabajo que nos ha encargado nuestra comunidad, la gente que nos eligió, es para hacer seguimiento a estos recursos, a los recursos del Estado, a los recursos de la gobernación. Y pues afortunadamente los funcionarios del departamento tienen toda la disposición para que hagamos este tipo de seguimientos, este tipo de observaciones y acatan de inmediato las solicitudes de las comunidades para poder resolver los problemas. Y ahí estaremos trabajando por nuestro Granada y por nuestro departamento. Un saludo especial para la comunidad del barrio Boulevard y estaremos haciendo gestión para ese barrio y para muchos barrios más de nuestro municipio. Granada, que lo llevo en mi corazón. En otras noticias, la Alcaldía Municipal de Granada Meta, mediante un comunicado, hizo saber a los granadinos que se va a restringir la movilidad de motos con parrillero hombre, mayor de 14 años, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Por medio de un comunicado, la Alcaldía Municipal de Granada Meta informó a los granadinos que se va a restringir el parrillero hombre, mayor de 14 años, a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, mediante decreto número 028 del 2018. El capitán Juan Bassani habló acerca de este tema tan importante que tiene a los granadinos tan preocupados a la espera de saber cómo se va a manejar este proceso y cuáles van a ser las sanciones correspondientes. Pues se expidió por parte de la Administración Municipal el decreto 028, el cual busca reducir, mitigar, mitigar el incremento de hurtos que se han venido presentando, especialmente en horas de la noche, cuando se moviliza parrillero hombre, mayores de 14 años. Entonces, básicamente la medida es de las 22 horas hasta las 4 de la mañana, pues restringe totalmente el uso del parrillero hombre de 14 años en adelante, con unas excepciones, personas en estado de discapacidad, si de pronto se está transportando una persona hacia el hospital, pues también. Todos los entes que tenemos que ver con seguridad, fuerza pública, escoltas del orden nacional y gubernamental, son las únicas, pues la excepción existe. Es una de las medidas que se toma por parte de la Administración Municipal, con el fin de coayudar a la Policía Nacional y a las diferentes autoridades a mejorar las condiciones de seguridad en el municipio de Granada. Esta medida de seguridad que se toma por parte de la Policía Nacional para mitigar los hurtos que se incrementaron mediante esta modalidad, genera controversia entre la comunidad. Se espera que esta restricción sea una solución a la problemática. Los cambios siempre generan resistencia y es apenas lógico que la gente sienta afectación cuando hay una restricción a sus libertades que normalmente tenían. Pero es necesario que tomen medidas. No solamente la cultura en general de Latinoamérica obedece a que nosotros tenemos que tener alguna restricción para que mejore mucho las condiciones de seguridad y facilita mucho el trabajo de la fuerza pública. Muy difícil para nosotros tener un policía por cada ciudadano, pero este tipo de medidas ayudan mucho a facilitar los controles que se realizan por parte de la Policía Nacional. El Capitán Juan Bassani hace un llamado a la comunidad para que acojamos esta medida de seguridad y respetemos a las autoridades cuando se esté haciendo el proceso de restricción. Cabe resaltar que las sanciones que se van a manejar es inmovilizar la moto mientras se encuentre con el parrillero hombre. Pero si la persona se opone a esta medida, acarreará con las multas correspondientes. Respetar, respetarle el decreto, obedecer, que es un decreto que se expidió por parte de la Alcaldía Municipal, cumplirlo para que nos evitemos inconvenientes, recordar que el desconocimiento de la norma no nos exime el cumplimiento de la misma y que no tenemos que aportarnos groseros ni con los agentes de tránsito ni con los agentes de policía en el momento que nos estén exigiendo que se cumpla una norma. Evitar llevar al parrillero hombre para evitar sanciones y demás. Comerciantes de la Carrera 14 del Centro de Granada ven como positiva la transformación de la ciudad con las obras, pero solicitan que se cumplen los tiempos acordados para que no les genere perjuicios económicos. Con la intervención de la Carrera 14 en el Centro Comercial de Granada, surge la preocupación del sector empresarial para que estas obras, que si bien contribuyen a transformar positivamente la ciudad, se culminen en los tiempos acordados y no generen dificultades económicas. Estos trabajos hacen parte integral del contrato de remodelación del Parque Los Fundadores y su área perimetral. Sin embargo, se han presentado críticas por las demoras y por los cambios de diseños. Nosotros, el comercio de Granada y las personas que por una u otra razón estamos ocupando el centro del municipio, nos mostramos complacidos de ver que se inicie una nueva obra, que el futuro de Granada va a ser mucho más bonito, que Granada se está preparando para ser una ciudad, pero igual también nos surgen algunas dudas, como por ejemplo la continuidad de la obra, si se va a hacer en el tiempo planeado, si se va a hacer en la forma que se mostró, porque entre otras cosas nos preocupa lo que pasó con el parque, que se mostró un video, se mostró una realidad muy bonita y se va a terminar entregando una cosa totalmente diferente. Entonces le pedimos a los contratistas, a las personas que están haciendo este proyecto, que por favor cumplan los tiempos y que ocasionen el menos cierre de vías posibles para que el centro de Granada no se vea truncado en su desarrollo y en sus ventas por este proyecto. En recorridos por la ciudad nos encontramos con una problemática que se está viviendo en la calle 44 entre la carrera novena y la vía hacia San Martín, la ciudad de Granada. La comunidad está siendo víctima de delincuencia por falta de iluminación en este sector. La calle 44 entre la carrera novena y la vía hacia San Martín en la ciudad de Granada es un sector que hace pocos años comenzó a fundarse. La comunidad que habita este barrio ha luchado contra la delincuencia que ha aumentado significativamente, esto debido a la falta de iluminación. Durante bastante tiempo se ha vivido un ambiente de incertidumbre, de miedo, porque ya se han presentado hurtos en este sector y no solo les preocupa estos hechos, también esta vía es muy frecuentada por personas que consumen alucinógenos. Esta vía se había convertido en una de las más peligrosas para transitar. Debido a esta problemática, la comunidad decidió dirigirse a las entidades correspondientes para pedir una pronta solución a estos hechos no deseados que atentan con la integridad física de los habitantes de este sector. A este llamado tan urgente de las personas, las entidades no dieron una respuesta positiva. Según testimonios de la comunidad, se tiene pruebas de las constantes gestiones que se realizaron sin ninguna respuesta contundente. Pues este siendo un problema tan urgente de una comunidad que está siendo víctima de estos hurtos por la falta de alumbrado en el sector, se creería que se iba a tomar cartas en el asunto ayudando a esta comunidad. Pero no lo hicieron, por lo cual la comunidad tomó medidas oportunas porque se cansaron de la situación que se estaba viviendo y decidieron unir fuerzas para acabar con los hurtos. Y con el mismo presupuesto de la comunidad se hizo realidad el alumbrado público en el sector. Ahora cuentan con una mejor iluminación y ha disminuido notablemente la delincuencia y no gracias a las entidades que les corresponde este trabajo. Pues esperamos que esa problemática que están viviendo esta comunidad se solucione. Los invito a los comerciales y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Ororo construimos región con el poder de la opinión y la información. Somos el canal aliado para el sector empresarial. Sintonizanos en Cablemás, tu mejor opción, tu canal favorito. Gracias por continuar con el municipio de Juan Bautista se manifestó preocupado por las dificultades económicas que viven los agricultores por falta de comercialización de sus productos. El párroco del municipios, el párroco del municipios, el párroco del municipio de Lejanías Meta exteriorizó a través de Oro Oro la preocupación que hoy tienen los agricultores de la región y en especial de esa localidad ante la dura situación que enfrenta el sector, especialmente por la comercialización de los productos. Pues es un llamado de poner más cuidado con esta zona que es una zona gran productora de alimentos y sobre todo del trabajo de nuestros campesinos que de una u otra manera invierten todo su presupuesto tratando de sacar una cosecha para esta no ser bien remunerada en el momento de comercializarla. Han tenido muchas pérdidas, durante el año pasado vimos como la gran cantidad de cultivos pues fueron perdidos porque la guayaba tiene muy poca comercialización, la compran a muy bajo precio, precio que no le da a ellos para pagar los insumos que gastan en el cultivo de estos productos. ¿Qué alternativa tienen los productores frente a esa situación? Pues hasta el momento no se sabe pues que otra alternativa tengan, ellos han estado bregando mirando a ver si, como sube el precio de sus productos para poder salir así de las inversiones que han hecho y poder darle también trabajo porque esto genera un gran caos a nivel regional porque ellos le dan trabajo a las demás personas, a muchos y así han visto esto con gran escasez porque la verdad los productos no alcanzan para esa situación. ¿Qué productos se cosechan en el sector de lejanías y sus alrededores? Bueno, estamos en el aguacate, la mandarina, la guayaba, la naranja y también yuca, plátano, pero la verdad es que hemos visto a nivel nacional como estos productos han bajado y no garantizan nada para los agricultores estas cosechas que se están perdiendo prácticamente. Se han dado resultados positivos en temas de incautaciones en San José del Guaviare. En esta oportunidad se incauta material de guerra. Se ha convertido en costumbre los resultados positivos por parte de la unidad táctica del teniente coronel Carlos Andrés Castillo Quintero, quien es el comandante del batallón de infantería número 19, general José Joaquín París. En este caso puntual queremos hablar de algo supremamente relevante, un trabajo de controles de verificación por parte de las tropas y que gracias a la información suministrada por la población civil, pues se ha logrado evitar que se atente contra la comunidad y las mismas fuerzas especiales en esta importante región del país. Es de destacar sin lugar a dudas la labor de la comunidad que está entendiendo que trabajar de la mano con las autoridades se logra resultados altamente positivos. De esta manera finalizamos las noticias y los dejamos con nuestra imagen del día que nos mandan nuestros seguidores. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!